Cristian, Hugo, Lalo, además de grandes artistas y músicos, grandes amigos que están esta noche con nosotros Tu recuerdo hoy ha venido a mí Una gran emoción sentí Porque fue si todo pasó Desde el día que nunca más volvió Tú quizás no te acuerdes de mí Pero hoy en mi mente estás No te olvidaré Aunque hoy enamorado te ofreste Y te llevaré Aquí, en un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrás En mi vida Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo será Como dice No te olvidaré Te olvidaré Aunque hoy enamorado te ofreste Y te llevaré Y te llevaré Porque tú Porque tú Mi gran recuerdo será Tú serás 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 Natalino Muchas gracias Aplausos bonito Gracias